Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si eres nuevo por favor suscríbete, déjame tu like y comparte mi video Hoy voy a estar haciendo un diseño bien fácil de origami, espero que lo disfruten Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si eres nuevo, por favor suscríbete Hoy voy a hacer un diseño fácil de origami, espero que lo disfruten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video